¡Turbo Foston! Bien, estamos ready Para todo lo que se venga muchachos Porque este es un mundo Ya en la de sala Bowser Es un mundo donde Hay que ser paciente Porque hay muchos vehículos Hay tanques Hay biches Barcos Y hay barcos voladores también También pudo haber hecho un avión Pero dijo, ¡Nec! Tiene más estilo Un chingado barco volador Así es que a mover Así, así ¡Ay, hijo de su madre! Están bien las cosas ¿Eh? ¿Eh? Vamos a ver, vamos a ver Por lo pronto vamos bien Vamos tranquilos Nadie nos está amenazando ¡Ay, cabrón! Ahí sentí un poquito de miedo Pero no tanto Nada más lo normal Apúrate, piche tanquecito Vas muy lento, mijo Vas muy lento Necesitamos velocidad Necesitamos llegar Hasta el meollo del asunto ¡Ay, cabrón! Aquí ya no hay ¡Ay, ay, ay! Aquí está, aquí está Un chingo de miedo, ¿eh? Tranquilo ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Cabrón! Ese pinche cañoncito ¿Dónde lo traías escondido, muchachos? ¡Upa! Eso ¿Le llegamos? Eso De una béisbol De una béisbol Ya que estamos por aquí ¡Upa! ¡Bum! ¡Chagalaga! Eso Eso Estrellita A ver si nos ayuda De algo, muchachos Porque ¡Uy, mira cómo bailo! Vamos a ver Vamos a ver Acá no hay nada Aquí no hay nada Vamos a ver ¡Hijos! Te he intentado Ir a esa madre Pero o sea que me van a dar ¡No! Aquí si no nos arriesgamos Muchachos Aquí Ya les dije ¡Ah, cabrón! Pero si hasta lo aventaste Más arriba, güey ¡Chingo! Maldito Les dije Que aquí es de paciencia ¡Wow! Salto del destino Muchachos ¡Uf! Aquí hay un bug Aquí hay un bug En En el juego Donde te puedes lanzar Por el agüita O sea, te lanzas por abajo No hay problema De repente piensas Nada más que tienes que estar Nada y nada y nada y nada Porque si no te vas al demonio Pero sí Está Está un poquito sencillito Pasar esto Pero dijimos que ¡Ay! Hijo de mi chua Se me olvidó el cañón ¡Ay! Hijo de mi chua Este Aquí hay otro Aquí hay otro Pero dijimos que lo íbamos a pasar legal ¿No? Si no ya hubiéramos usado Que la flautita Que Piches powers Que todas son Por eso no lo usamos Utilizado Muchachos Imagínense De repente Este con el power Lo hubiera pasado volando Tranquilamente Si usted se pone a prueba Nuestras Nuestras habilidades Descarambolas ¡Venga! ¡Venga! ¡Ah! Volvemos a ver Es que este wey Si lo dejas vivir tantito Se le mete el diablo Muchachos Y no lo paras No lo paras El wey De repente Ya salta Vuela Rebota Por todos Pinches lados Mejor Así lo dejamos Así lo dejamos Tranquilitos Vámonos para arriba Vámonos para arriba Ya llegamos Ya llegamos A lo bueno Avísenme Si ya estamos aquí Ah caray Hay portales Y toda la onda Corre 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 Nos agarra una manita humana Oh 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 Aguanta 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 tu pedo Hijo Ándole Ay Ya me iba a lanzar Muy chingón Ajá Ajá Dame eso Rayos Es que esto de Denme algo más No sean malos A ver ahí Me dieron un honguito Upa 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 Hijo de tu madre Ah que tonto Que esto me vi muy imbécil Oh 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 Señor 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 gordito No me haga daño Hijo de tu madre No Por poquito Dívelo carlitos Me pasó rozando Un glúteo Muchachos Un glúteo Lo tengo Lo tengo un poquito Más desgastado Que el otro Gracias a ese Martillito Se pasó de lanza Otra vez Es que no No hay forma Chingao Voy 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 Esto tiene que ser raro Esto tiene que ser conciso Ay cabrón Que se me mata Esa chica Tiqui 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 Que no me ponga Nada raro Hijo de eso Acabo de desayunar Y quiero hacer ejercicio Más o menos Así salté Muchachos Una colita Claro que chí Claro que chí Vamos a pasar Todos de una vez Ah no No me dejaron Bueno Bueno También es válido También es válido Muchachos Vamos a ver Que me puedo llevar Que me puedo llevar Nada de power Ya les dije Este Este Es un power up normal No es nada Del otro mundo Ay mira Y nos viene chingón Porque esta madre Uy wey Va bien pinche rápido Espérate Aguanta 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 Órale Hijo de su madre Que querías hacer Que querías hacer Uy hijo de tu madre Que querías hacer Nada 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 No puedes No puedes Estoy muy acelerado Muchachos Siento que el corazón Anda corriendo Unos mil por hora Muchachos Hijo de su madre Hijo de su madre Que chinga Sigue por aquí Ay pinche chingadera Hay veces que lo avientan Más alto Como ya vimos Hace rato Hijo de su madre Lo hacen a propósito Hijo de tu Uy No, no, no Eso De un golpe Y un cante Ah, esa que se Dejo de tu madre Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ay, qué bueno Que me puse el pinche Mapachín Porque no No lo hubiéramos pasado Ni a madras O sea Vete 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 Ándale Ándale Y Ándale A mí no me rezo Hijo de tu madre Pum Shakalaka Estamos Un pasito Más cerca Muchachos Un pasito Uno para acá Uno para allá De llegar Al mismo Pausa Ah chinga Y ese Ah Y ese pinche puentecito Digo Tunelito ¿A dónde ¿A dónde me llevará? No lo sé Espero que me lleve Al éxito Muchachos Eso es lo que buscamos Siempre Vete Yo pensé que ya Habíamos llegado Otro mundo Ah carambas Ah carambolas Ya no recordaba esto Muchachos Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Ay hijo de su madre Sáquese Sáquese Ay 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 Ah que pendejo ¿Por qué seguí corriendo? Pinche inercia Pinche Ah caramba No me peguen Por favor No me peguen Ándale Aquí debe dar una vida Pendejo Pero pues si Estás bien ¿Por qué saltas? Malditos Nervios Vertebra Muchachos ¿Qué chingada Está pasando aquí? Y yo diciendo Nah ya estamos De otro lado Échenme a Bowser Nada más díganme Cómo matarlo Y ya estamos Tranquilos Pero no Así no se trata Esto Eso Vamos a aprovechar Que este güey No disparó Tranquilo Eso Eso Aguanta aguanta Porque ya vimos Que ahí están Los pinches Este Las baliwis Y no queremos Baliwis En este pinche Oh Nivel Ah la madre Esto subí Chingado Yo pensando No mano Está aquí aviento algo Y me sale una capa De Mario World Chinga su madre Cómo no Uy Estrella Estrella Vámonos Písale mi hijo Ok Nah mamma La vida Chinga ¿Para qué chingame Tarde tres años Para llegar aquí? Ay 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 Espérate pinche Fantasmita Eres cabrón Hijo Eres cabrón Eres bien oportunista Vale Tranquilo Tranquilo Ay Te estoy viendo Hijo Tranquilo Tranquilo Necesito aprovechar El bug Opa Uy Tú también Ah Shit Corre 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 No Me ganó El boost De adrenalina Muchachos Qué demonios Aquí no vamos a pasar Nunca No lo voy a pasar Nunca Esto es De verdad Si es un biche Antesala de Bowser ¿Eh? Ok No podría ser menos No esperaba menos De Bowser Diseñador De niveles Amo y maestro En el Mario Maker Muchachos Aquí ya vimos Que no hay ni madres No te arriesgues No arriesgues Tu vida Mariecillo Pillo Mejor Vete por arriba Y así saltas mejor Eso Ahí había algo A la estrellita Va Vamos a ver Mucha memoria Está chingona Muchachos Rápido Rápido No quiero esa Mucha vida Disculpenme Tintito Porque No se espendejo No se espendejo Opa 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó chavo? ¿Eh? ¿Quieres un reto? ¡Aja! Aquí va a estar cabrón Por ahí vemos lo que sigue Eso ¡Ah! Hijo de tu madre Bowser Tienes todo mi desprecio Necesito esperar las balitas Échenme balitas ¡Balitas! ¡Ey! ¡Ey! ¡Despierten caramba! Ahí está ¡No seas man! ¿Por qué saltaste tan poquito? Hijo de tu madre ¡Demonios muchachos! No pensé que iba a ser tan complicado ¿Eh? No, no, no Venga eso Venga eso Venga eso muchachos Vamos a ver que tranza No sé qué demonios pasa Estoy muy nervioso Me uno al... No seas imbécil No seas imbécil Qué chingados tengo en la cabeza Díganme Caramba Mejor chiquirriquis Chiquirriquis Es de hombres muchachos Es de mens Es de valientes Es de bravos Maldita sea Maldita sea Tal vez yo me muera Voy a pasar Este pinche nivel Bien castroso Y es el primero, ¿eh? Déjenme decirles que Es the first one Upa Upa, upa, upa ¿Qué onda? ¿Qué onda, balitas? ¡Upa! Venga, cállate Venga, cállate Eso 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 Vamos bien, vamos bien Vamos bien, vamos bien Vamos bien ¡No seas mamón! Chinga Hola Qué horrible Qué horrible Esto está siendo Very horrible ¡Oh! 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 De pura calabaza Muchachos ¡Corre, corre! ¡Eso! ¡Eso! Con miedo Lo acabamos Pero lo acabamos Muchachos Es una pinche lección La moraleja De este De este capítulo De este nivel Es Si tienes miedo Hazlo con miedo Y acabalo Chingada madre Así dice la vida Así dice la ¡Oh, hijo de tu pinche Epete! ¡Ey! ¡Ey! ¡Señor! ¡Quieto! Quieto Yo no le echo nada ¡Oh, hijo de su Maldita sea! Es que No sé Mi Y mi cabeza le manda así un... ¿Cómo se llama? ¡Ay, hijo de su madre! Perdón, perdón, se me fue el pedo. Este, le manda así algo, una señal a mis manos de decir, ponte bien pinche nervioso, no hay pedo, ponte bien... ¡Ven, ven! ¡Otra vez! ¡Otra vez ahí está ese pinche reflejo del cerebro! Lo bueno es que tengo 26 vidas que dirán que son bastantes, pero yo siento que se me están acabando. Diciendo que podrían acabarse horriblemente. Y que no sé para qué quiere ese pavo, ahorita que me acuerdo. A ver, vamos a dejar este güey. Pues ya la apreté. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No seas mamón! ¡Tú otra vez! Aguanta, aguanta. ¿Y a mí para qué era? ¡Ay! 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 ¡No! ¿Por qué salió? ¡Era el último! Era el último, ¿por qué no saltó? ¡Ah, cabrón! Ese sí ya no fui yo. Fue el pinche juego, ¿eh? ¡Ya, demonios! ¡Al demonio, vámonos! ¿Tienen miedo? ¿Tenemos miedo? ¡Claro que sí! Pero de hecho, ese es el mejor combustible de la historia, muchachos. El mejor combustible de la historia, el fear. ¡Vámonos, vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Sí! ¡Wey, no! ¡No me dio, no! ¡No, no, no! ¡No, eso no, güey! ¡Es que! ¡Ah, rayos! ¡Qué asqueroso! ¡Caramba! Vamos de nuevo Quítate ya, chico Asqueroso Estas son las etapas, ¿no? De jugar primero, es como de Oh, qué bonito nivel, oh Ya, los Maldita sea Después es como de Se está poniendo un poquito difícil Estoy perdiendo vidas Tranquilo, vamos a hacerlo bien A ver Tercera etapa Ya, güey, ya Ahora esta vez lo hago chido Esta vez estoy al full Ya, ahora sí Concentrado al 100 Y cuarta etapa Pues ya, maldito juego Imbécil, chingado Ni que tú fueras tan bueno ¿Sabes? Esas son las etapas Del juego Al menos en mi experiencia Diablo, se hubiera apretado esa madre Es que la verdad No sé cómo funcionan estas madres Le aprieto al momento ¡Uy! Me calabacié Espérate, hey, hey Tienes que aprovechar esta suerte, mijo Oh, hijo de tu madre Oh, hijo de tu madre No, no, no Hey, hey Matrix, Matrix Esquivando las bolas Aguanta, aguanta, aguanta Confiaré en esto ¡Hijo de tu madre! Hijo de tu madre Eres cabrón, solecito Eres cabrón, solecito ¡Eres cabrón, solecito! ¡Solecito! ¡Es que no! ¡Esta madre está programada Para fallar, muchachos Yo lo sé Yo lo sé Una vez fui a Nintendo Y así me dijeron Esas madres fallan de repente Así es que Aguado con el licuado Maldito sea Venirán Ahora se les caiga un testículo No, no es cierto Pobrecillos Todo bien, todo bien Shigeru Todo bien Vámonos rápido Vámonos rápido Podemos escalar Podemos escalar Hacemos uno más Uno más Uno más No seas pendejo No seas imbécil Es que también Carajo Terapeate Hazte un coaching Carajo Tú puedes Maldita sea ¡Uff! Ya no sé Ni en qué etapa estoy Estaba en la etapa De odiar el juego Y ahorita ya me siento Como en una etapa Diferente Ya es como yo creo De las etapas Del duelo Ya estoy en la resignación De que bueno De todas maneras No era tan bueno En este juego ¿No? ¿Qué culpa tienen Los diseñadores Del jueguito? Pues ellos Nada más están Haciendo su chamba Opa 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 Hijo de su madre Tenga 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 De decir Rayos ¿Qué está Hijo de tu madre Espérame Tenga Hijo de Hijo de Espérate Es que Este también Es impredecible Este hijo de su madre ¿Por qué Saltas así Carajo Maldita sea Es que también Uno viene Con toda la Disposición De pasar Esta onda Y decir Bien Vamos a divertirnos Un rato Pero no Dices A ver Pinche jueguito Me está sacando Tu pinche jueguito Me está sacando Toda la Pinche furia Que tengo adentro Cumulada Maldita sea A ver Vamos a ver Si ahora se dignan O mis manos A pasar este Pinche nivel Bien Ya estamos en la etapa Donde lo pasamos En chinga Chinga loca Tú nunca habías salido Nunca habías salido En todo el pinche juego Ahora resulta que Hola ¿Cómo estás? Me llamo Tercera planta Y estoy aquí Para darte en tu madre Cabrón Es que ya ni le estoy Intentando Carajo Ya estoy así En la pendeja Rayos A ver Voy a relajarme Muchachos Vamos a dejar Hasta aquí Este capítulo Espero Que La furia No me consuma La furia No me haga Este Perder el sentido El sentido común Voy a relajarme Y lo vamos a intentar En un siguiente capítulo Donde seguramente Acabaremos este maldito Juego Del demonio Nintendoso Si llegaste hasta aquí Considera suscribirte Y darle un gran like Si algo te gustó De este video Nos vemos En el siguiente capítulo Por este mismo canal Su canal de confianza TurboFoston Yo soy Chad Bye